Bueno, y la exploración de petróleo en las Malvinas o Falkland Islands tomó años y el hallazgo de este recurso le podría dar un giro vertiginoso a la economía de los isleños. Incluso podría ser determinante en la agudización de los reclamos de soberanía del archipiélago. Endrina Yepes nos presenta un enfoque de esta realidad desde las Malvinas. La industria de la pesca aporta el 60% de Producto Interno Bruto de los habitantes de Falkland Island. Hasta el 2016 se espera se inicie la explotación formal de petróleo que tendrá un impacto importante en la economía de la isla. La exploración petrolera que se inició en 1995 ha prometido que para el 2016 se produzcan más de 12.000 millones de barriles en seis pozos. La petrolera británica que comenzó con las perforaciones en búsqueda de hidrocarburos en la plataforma Ocean Guardian es la abanderada del proyecto. Situación que transformaría por completo el estilo de vida de los 3.000 habitantes de la isla. Cinco empresas británicas son las responsables del proyecto y quienes administran el rubro petrolero dicen que el dinero obtenido por la venta de licencias se quedará en la isla para fomentar el desarrollo interno. La presencia de petróleo y gas cambiará radicalmente la realidad de la isla, que hoy depende de suministros de combustibles de Europa por el cual deben pagar un elevado precio. La gente piensa que las licencias se están atorgando solamente a británicos y eso no es así. El gobierno de la Falkland está abierto a recibir cualquier tipo de compañía de otro país, sea grande o pequeña, que quiera invertir aquí en la Falkland. Esta es un área riesgosa y por lo tanto para que una compañía invierta hay que promover que ellos tengan una ganancia buena también. Sin embargo nosotros aplicamos un impuesto corporativo y un royalty, eso hace que parte de los ingresos queden acá. El gobierno argentino acusa a Inglaterra de que la explotación de los recursos naturales es ilegítima y ha suspendido como medida de protesta acuerdos de cooperación conjunta. Uno de los retos que se plantean los isleños es adaptarse a las necesidades del nuevo escenario de explotación petrolera, profundizando en actividades económicas paralelas que propicien un crecimiento integral, considerando las limitaciones que tienen hoy por ser un poblado tan pequeño. El gobierno local trabaja para aprender de otros países y se han planteado modelos similares al Fondo Soberano de Noruega. Nosotros sabemos que va a haber un beneficio grande y no sería bueno hablar de las cifras porque no son cifras exactas, pero es probable que sea varias veces, los ingresos serán varias veces más de lo que son ahora y obviamente estamos pensando, por ejemplo, hacer lo que hace Noruega con un fondo de beneficio social para que esos beneficios se vean a futuro también. Aunque no será así, no hasta el 2016, cuando se empiecen a explotar los recursos naturales provenientes del petróleo, ya los isleños y los gobernantes se preparan para que el impacto de la economía petrolera no sea negativo en la biodiversidad del ambiente. Desde las Malvinas de Fockeland Island, los enviados especiales, William Betancur, Eduardo Sánchez y quienes hablan, Drina Yepes.